¿Cómo será la patria que construimos con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio? ¿Deberá la pobreza acecha del alma? ¿Cómo será la patria cuando los niños jueguen con las guitarras de la alegría? Debemos concedernos toda la vida para que no anuchesca mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las ovejas donde se cancelaron huella y camina? ¿Cómo será la patria sin los puñales que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin la violencia? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la patria sin los traidores? ¿Cómo será la vida sin la tristeza que nos causaron satramas y ofresores? ¿Cómo será la patria sin los traidores? 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 Esa será la patria de Iscanela Que llena el sol de justicia y de igualdad Nunca nos faltará la fe de Manuela Con flores de esperanza y de verdad Esa será la patria que conquistemos Patria de mi ternura y de mis dolores Nunca más la miseria y nunca lo olvido Nunca más la bonita y tus tricolores Patria de dignidad y tus combatientes Patria de juventud con alas al viento Patria de un siempre libre y independiente Patria de evolución y renacimiento Patria de evolución y renacimiento Patria y a la sanada Patria y a la sanada